No he armado esto para nada, joder. Está bien bonita. No te preocupes, dama de honor, que tú ayudarme a mí a... Perdón, oyéndose encima. Siéntate en el trono. Ahora que puedo. Claro, en el de Ancilo. Ahora puedes sentarte. Llegó la guerra, de generar un nuevo imperio. Espero que a fin le esté yendo bien. Yo también lo espero. Sí, porque tengo un poco de miedo. ¿Pero qué ha pasado? Ladrones, armadillo. ¿Ladrones? Sí, a ver, os explico. Ayer nos fuimos a Bascardi y yo, semidecita, Italia. Todo esto en el camino. Nos encontramos a May y Finn, de hecho, y Leonardo. Entonces nos fuimos juntos todos a San Denis. Estábamos tranquilamente, no había pasado hasta el momento nada. Estábamos bien, dando un paseo, viendo cosas de la ciudad. En un momento de estos nos perdimos, nos separamos de Leonardo y de Finn. Bueno, pues al final nos acabamos dispersando y se lo quedábamos el señor Bacardi, yo y May. Subimos a los tejados de San Denis, porque los llevé a la galería de arte y de paso les enseñé lo que solía hacer de pequeña. Y empezaron a sonar muchos tiros. Muchos. Demasiados. De verdad. Una cantidad de tiros que no eran ni medio normal. Es que resulta que habían robado, al parecer, se supone, San Denis y se estaban pegando de tiros en el cementerio. Contra Finn y otro señor. Oh. Oh. Wow. Y por lo que me han dicho, que creo que fue Jack, creo, el que estaba... No sé si Jack o Gorka, es que no me acuerdo mucho, porque estaba de un lado a otro y no paró. Vale. Creo que no tenía sombrerito de balas, así que creo que no era Jack. No sé si era Jack. Si tenía sombrero de balas, Jack. Si... Si tenía un bigotillo y era largo. Si... Con una boina. No sé, no me acuerdo. Es que en ese momento fue mucho ir para arriba, para abajo. No, pero Jack no creo. Es que he conocido a casi todos los novatos en un lapsus de dos días, vale. Ya, por eso. Jack no creo porque... ¡Dale estar dormido! ¡Ay! ¡Dale estar dormido para esas horas! ¡En el sueño! Un poquito, eh. Fuera bromas. Es que, ten en cuenta que tenemos todo esto de manera muy rápida. Muy rápida porque era según me iba dando los estos de imaginación y decía... ¿Y si pongo un Juancho? ¿Y si pongo soneros? ¿Y si pongo plan? El toque del Juancho con el sombrerito tiene un toque, la verdad. ¿Y el trono? ¿Hola? Sí, el trono. El trono, la verdad es que tiene un toque alemán interesante. Sí, ¿verdad? Parece que me empezó a razonar. Na, 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 na. Katerin, mi niña. Si tenía el sueño, ve a dormir. No. ¿Da? No tengo sueño de sueño de tal, sino de... estoy cansada, pero ya está. Sí. Perdón, es que ya se me activa en la... Ya, ya, ya. Ay, en modo maternal, ¿no? Por favor, no quiero pasar esa etapa. ¿Da? ¿La vas a pasar? Mira, luego va a venir Bacardi, por favor, me siento que entre los dos habléis con él el tema de que se case conmigo. Ya he hablado con él hace un rato, no te preocupes, Linda. Es que va muy lento. A ver, o sea, me gusta que vaya lento, pero es que siento que va todo tan rápido que es como, nos vamos a ahogar, Bacardi. Te vas a comer pastel antes que rosa. Oh, fuck. No, espérate, si no era. En el 38 fue. A ver. Te vas a comer pastel antes que... Sí, bueno, sí. Es que está Henry delante, pero si no te comentaría una cosa, a ver. Ven aquí a mi oído. No pasa nada, yo me muevo. Va. A ver. Y habla más flojo, recuerda. Sí. Vía. Está bien, está bien. Pus, pus, pus. Perdón, perdón, perdón. No. NoThere es el vamos, Gracias. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh si si si, no pasa nada ¡Ah vamos andando al pueblo! ¡Eh si! Sí si, por eso andamos por la costa Sí si, sí ¡Que pasa yo fui muy tonto! Debería de haber aprovechado Es que, es que, escúchame la próxima agárrale cuello y a tomar pòpu Pero que no tengo anillo en mano Pero que si no se enterran que no es pecado. Ya, y si tiene la misma puntería que Henry, ¿porque termine fuera? ¿Cómo que si eso puso tan fácil, cabrón? Yo qué sé. Yo mejor me callo. A ver, escúchame, que yo te digo que él no tiene culpa, que yo me agarre como siempre. Ya, pues imagínate, imagínate yo que tengo más músculo que grasa en mi cuerpo que que yo doy. No te pases con la velocidad de mano que lo rompe, que lo manca. Y no se aprieta, ¿vale? No, no aprieta la mano. Bueno, depende. Un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito, lo justo es lo necesario, ¿vale? No, pero en serio, escúchame. No, no, no te apartas. Escúchame, que yo tengo ya miedo, yo... Que tú te comiste... Escúchame. Escúchame, tú te comiste el pastel pero al menos tenías anillo en mano, ¿yo no? Escúchame, cacerrin, a la próxima vez que te haga eso porque, escúchame, empotrarte en una mesa. Literalmente, llegas a abrir perlas y yo creo que... Pero no se supone que me había alejado antes para que no... para no sabemos. Bueno, ya que... Ya que, pero bueno. Escúchame. Por para eso me hubiese enterado de todo el chisme. Yo te digo, cacerrin, que uno me hace eso y ese uno se queda con dolor de cadera por un cuanto tiempo, o sea, lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, pero que no hay anillo, no hay anillo. A ver, sí, sí. Que si no se entera nadie, ¿eh? No pasa nada. Ya, y como tenga la misma puntería que Henry... Que termine fuera. Pero que no es tan fácil, Bia, no es tan fácil. Ni menos la primera vez de una dama. Pues yo qué sé. Hija de puta, mira, tú te agarraste como koala, imagínate. A ver, yo qué sé. Es curioso estar en una conversación en la que sabes que si hablas sube el pan. Ya, sí. Ya. Por no hables. Sí, 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 yo... Yo estoy contando nubes. No, no, Esther, ahora tú habla. Habla. A ver, has que decir. Eso, tu opinión masculina. Vale. Pues entonces a lo mejor seguir caminando hacia el pueblo no es la mejor idea de... Vamos por otro lado. Claro, yo lo digo por usted, Katherine. Sí, sí, no quiero que le dices First Center de... Claro, es que os veo como muy felices hablando del tema mientras que nos acercamos al ayuntamiento. Sí, sí. Ponla en situación, Bia, y que da su opinión como hombre. Vale. Básicamente, estaban preparando la situación, ahí hay nuestro patio. Vale. Y bueno, pues como que va a quedar viola, empotró un poco contra la mesa, besitos, etc, etc, etc. No, no, besitos no, me dejó con las ganas. Le metió lengua hasta garganta. ¿Mejor? Bien. A ver, primero me empotro con cada beso. Bacardi, a nuestra guerrita, Kaserrin. Vale. Luego me dejó con las ganas del beso y le dijo que le gustaba tenerme vulnerable. Uh, aquí me suenas. Ok. Ok. Y luego yo le agarré de la chaqueta y le di un beso bastante, bueno, en fin. Interesante, sí. Es que lo tenías en manos que acerren literalmente. Eh, bueno, si hubiese querido, hubiese tenido muchas cosas, sí. Da. Y fue demasiado feliz. Luego ya nos despedimos y tal, porque me trota la vergüenza. Normal. Vale. A ver. Opinión como hombre. Eh... A ver. A mí me da miedo, yo me tapo los oídos. A ver. Claro, es que aquí tengo... Tengo... Tú habla, yo no miro, yo no miro. Me tapo los ojos para no escuchar. Si no te... Escúchame, vámonos andando de aquí. Yo aún no oigo un poco los fuegos, pero es que me da pereza la voz. Exacto. Vale, vale, no te preocupes. A ver. En lo personal, en... Viendo la situación, viendo... Es que... Es que que no te haya pegado la mano todavía me parece raro. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque habéis estado como... Como mucho juntos, no sé qué, no sé cuánto. Es como que os queréis de mucho, pero no sé... Y cada vez sube más el pan, sí. Sí, sí. Y el pan... Y el pan está en el horno desde hace más tiempo, seguramente, del que seguramente has comentado. Un poco... Un poco... Un poco, sí. ¿Eh? ¿Eh? Si... Si somos humanos y... El calentón tenerlo a todo el mundo. Que por eso digo. Lo metemos en galliniel. No me... Pero... Eh... Vale, yo me voy, vale. No sé qué es peor. No, no, no. Casi... Casi... Ya. Vale. Vale. Pues el caso es ese. Yo, en lo personal... Uh-huh. Eh... ¿Has hablado con él del tema? ¿De qué? De todo. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Eh, sí. A ver, lo hablamos y yo le dije que me gustaría, pues eso, al menos saber que nos vamos a casar. Sí, al menos estar prometida. Ya, ya no casada, pero al menos prometida. Al menos sí, saber que aunque sea esa promesa, estar ahí en medio, para que si me hace daño, pues ya le pueda cortar los huevos bien. Eh... Sí, 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 es una buena reflexión de vida, no te va a engañar. Ajá. Si vas a caminar, camina recto, no a la iglesia. Sí, buen punto. Claro, a mí... ¿Por qué estamos caminando? No lo sé. ¿Por qué no estamos quietos en un sitio, por favor? Sería lo suyo. Porque me pone nervioso. Escúchame, que te... Tenemos una... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero... Deja a la pobre... Sentate ahí tú, ya... Vamos. Vamos a ver dónde quieres ir a sentarte. Dentro de la casa. Sí, dice que era ¿Dónde? Me llevan a... Eh... Hasta luego... No, no, a ver... Así sí que, técnicamente... Ay... Bueno, en fin... Sí. Eh... O sea, no sé si es que lo que le echa... Porque al final... O sea, vale, estamos yendo... Despacitos, eso sí es verdad... Pero no sé si es que lo que le echa para atrás quizás sea el periódico... Mi posición como Marshall o algo más... Y es lo que... Quiero saber, porque... Joder, pues yo ya le digo... Yo... Y se lo digo así... Yo deje literalmente todo por día. Ya. Ya. Soy consciente, lo que pasa es que si yo dejo mi puesto como Marshall... O sea, no, no hablo de usted. No, no hablo de usted. Ah. Mira, yo creo que lo que se quiere referir es que esas cosas no deben importarle. Exacto. Le deben importar tú. Es tú. O sea, de igual si las Marshall... Claro, por eso, pero... No es un tema como tal que yo pueda... Se me había olvidado que tengo ya... Ah. Claro, para ponerlos muertos. Claro, claro. A ver... Siéntate, siéntate, toma aire, a ver. Eh... 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 De hecho te iba a decir lo mismo, siéntate. Una mierda, si aquí fue donde te lo conté y casi tengo un parraque. Sí. ¿Viría a quitar la música? Sí, sería algo soy yo, sí. Siéntate donde quieras. No te preocupes. Sí, si es que ese sofá creo que es un poco... Incentable. Para mí, por lo menos. Hay que echarle imaginación a la vida, eh. Si es que... Espérate. Venga, siéntate. Tú puedes. Espérate. Tú... Confía en... Que me cago en Dios. Me cago en Dios. Perdón. A ver...